Ay, la banda reginita con ese sentimiento Y con ese talento, mira nomás Échale bonito Perfume de gardenas Tiene tu boca Bellísimos estrellos De luz en tu mirada Tu risa es una lima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alongas el alma Tu cuerpo es una copia De menos desiteres Que envidien las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virginal pureza Por eso es tu belleza Del místico cantor Perfume de gardenas Tiene tu boca Perfume de gardenas Perfume del amor Ay, reginita Perfume de gardenas Háganos bailar a su casa Que su padre que le sienta Perfume de gardenas Perfume de gardenas Meritosa Tu cuerpo es una copia ¡Ablamos de luz! ¡Desibio! ¿Eres crema ¿Eres crema Llevas en tu alma la virgida pureza y por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de Gardelias Tiene tu boca perfume de Gardelias Perfume de Llevo